¡Eh! Bueno, aquí va a ser Ricardo, que tenemos un poco más tarde. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡No! No! ... ... Esa es la nuca, es una niña, es la boquina, de gran vida. Es una buena una. No me cae la treinta, es la primera. Yo voy a ir a ir a la derecha, estuve ahí a la derecha. Gracias por ver el video.